Este domingo la Premier League ha llegado a su fin con una jornada infartante, definiéndose en los minutos finales de los partidos. En horarios simultáneos, el City logró una remontada ante el Aston Villa, que sorprendía al equipo de Guardiola con dos goles por delante. Mati Cash y Philly Coctinho en minuto 60 ponían cuesta arriba la definición de Premier para el City, que tenía que ganar sí o sí para ser campeones. La reacción vendría a partir del minuto 76. Gundogan con un doblete salvador y uno de Rodri, el City logró una remontada que les permitió lograr el título de Premier League. Esta vez el héroe como alguna vez fue agüero le tocó a Gundogan, marcando el gol del título para el equipo de Pet Guardiola. Con el pitazo final, la locura se desató en el Etihad Stadium. Aficionados invadieron el campo de juego para celebrar un nuevo título de Premier League. La avalancha de personas fue exprés. Los jugadores no avanzaron ni a salir antes de la invasión. Esto provocó que algunos aficionados del City agredan a Olsen, portero del Aston Villa que iba rumbo al vestuario y recibía algunas agresiones de los aficionados. A raíz de la invasión, una portería quedó completamente destrozada por los aficionados. Los jugadores abandonaban el campo de juego para que después, cuando estaba controlado, salgan nuevamente a la premiación donde Fernandinho alzó un nuevo título de Premier para el equipo de la ciudad. En Italia también se definió el Scudetto y tras 11 años de sequía, el Aston Milan logró gritar campeón tras lograr una goleada de 3 por 0 en su visita al Sassolo. Doblete de Giroud y uno de Kessier dieron el título al Aston Milan de Pioli, que tras una larga sequía logra alzar un nuevo Scudetto en su historia.